Muy buenos días. Como siempre es un gusto poder reflexionar juntos la Palabra de Dios. Y en esta ocasión el Evangelio, aunque es un Evangelio muy breve, muy corto, solamente unos renglones, en realidad, si lo meditamos bien, vamos a encontrar una fuente inagotable de sabiduría. Porque precisamente estas líneas las pudiéramos aplicar cada vez que admiramos a alguien. Cada vez que descubrimos que alguien ha triunfado, especialmente cuando hablamos de los santos, ¿cuántas veces no te ha pasado que cuando escuchas esa vida épica, heroica de los santos, nos quedamos así como que admirándolos y diciendo, wow, dichosos ellos que pudieron vivir en tal época, que tuvieron la fortaleza, que vivieron en el momento oportuno, que vivieron las circunstancias, que les pasó esto, que conocieron a fulano de tal. Y nos quedamos así como que marcando una línea, como si fueran cuestiones circunstanciales. Hoy en el Evangelio, Jesús nos enseña a dar un giro y a no quedarnos solamente con la circunstancia de decir, bueno, pero es que en aquella época, o bueno a él, porque pues así vivió, vivió en una... No, no, no. Escuchemos el Evangelio y prestemos atención. Porque yo estoy seguro que si tú has admirado, has leído alguna vida de un santo, a veces nosotros también hemos caído en el error que cayó esta persona. Escucha. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo, ¡Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron! Pero Jesús le respondió, ¡Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica! Lo primero que a mí me surge como pensamiento es, ¿de qué habrá estado hablando Jesús? Para que una mujer le gritara, ¡Dichosa la mujer que te amamantó! La mujer que te dio a luz, la mujer que te cargó. No lo sé, muy posiblemente el tema o el comentario que Jesús estaba hablando era un elogio hacia su mamá. Y no habría que extrañarnos si Jesús podía hablar en parábolas de las cosas que él veía del sembrador, de los pescadores, de aquel que construyó una torre, con cuánta mayor razón él iba a hablar de alguna experiencia que él haya tenido con su mamá, con María. Por eso aquella mujer seguramente le dijo, ¡Dichosa la mujer que te tuvo! Seguramente Jesús ha de haber compartido algo que aprendió de María. Y no hay que tener miedo de decirlo, María fue la mamá de Jesús. Incluso el Evangelio relata en San Juan que fue María, por intercesión de María, que Jesús realizó el primer milagro. Entonces no cabe la menor duda que Jesús debió de haber aprendido de María. María, ¿qué cosa? ¿El escuchar la palabra de Dios y guardarla en el corazón? ¿El orar con sinceridad, con apertura, con estupor? Es decir, alguien pudiera decir, pero Jesús era un hombre. Sí, por supuesto. Era Dios. Sí, por supuesto. Pero como hombre debió de haber aprendido absolutamente las cosas básicas para orar, para relacionarse con Dios, para estudiar la Sagrada Escritura. Y María debió de haber sido un muy buen ejemplo para Jesús. Pues ella guardaba y meditaba muy bien la palabra de Dios en su corazón. Incluso el Magnífica, que es el canto que María entona en San Lucas, el Magnífica está lleno de muchos textos del Antiguo Testamento que son alabanza a Dios. María pudo resumir toda la historia de la salvación en ese canto de alabanza. No me extrañaría que Jesús debió de haber estado hablando algo de María o la usó como un ejemplo muy bueno para que la gente, alguien de la gente haya dicho, pues dichosa ella que te vio crecer, que te amamantó. Dichoso ella de quien tú naciste. Y a veces así nosotros nos quedamos. Hablando de las circunstancias que rodean a esa persona. Ay, pues dichoso San Francisco que vivió en esa época privilegiada donde él se puso, se pudo desprender de todo y vivir en la calle cuando no había ladrones ni cosas por el estilo. No, 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 no. Seguro que en la época de San Francisco eso debió de haber sido un gran reto. Ay, pues dichoso San Agustín que después de vivir toda una vida alocada, pues tuvo la oportunidad de conocer a Dios. No, seguramente a él también le costó mucho el escuchar la palabra de Dios y almodar su vida al Evangelio. Y así pudiéramos decir de otros. Ay, pues Santa Teresa que vivió encerrada en un convento. Pues así cualquiera pudiera orar y tener encuentros con Dios. Pues pregúntale a los demás monjes. Ellos también tienen sus retos para poder encontrar a Dios como tú y como yo. No, el problema que cuando nosotros leemos la vida de los santos en esa actitud de heroísmo y nos quedamos así viéndolos como. Ay, pues él es el héroe de la patria porque vivió en ese momento donde se necesitaba sangre de mártires. Nos quedamos en una actitud muy pasiva como él fue santo por las circunstancias. Yo no soy santo porque no tengo las circunstancias. Por eso Jesús da un giro a esa alabanza que le hacen a María. Dichosa, feliz la mujer que te tuvo. Jesús hace el giro y dice no. Más dichosos aquellos que escuchan y cumplen la palabra de Dios. Y es que la alegría de María se desborda. Sí, de una manera muy singular por ser la mamá de Dios, la mamá de Jesús, quien es Dios. Pero antes de ser la madre de Dios, antes de ser la mamá de Jesús, ella fue llena de gracia, ella fue fiel, ella fue obediente, ella fue sierva del Señor. Ella fue totalmente dócil al Espíritu Santo. De ahí que el privilegio de María de ser la madre de Dios radica en la docilidad que ella tuvo. De que primero ella escuchó la palabra de Dios, le creyó. Ella era una israelita que aguardaba la promesa de Dios. Eso es lo que a ella la hace dichosa, plena. Y eso nosotros sí lo podemos imitar de ella. Porque si solamente la admiramos por el papel, por supuesto, indudablemente importantísimo de ser la madre del Salvador. Que ya eso es un gran mérito por toda la encomienda y la confianza que Dios puso en ella. Por lo que sí la podemos nosotros admirar y aplicar en nuestra vida es por la obediencia. Contemplar a María como la mamá de Jesús y que por eso ella es dichosa. Nos estamos quedando como que un poquito separados al plan que Dios tiene para nosotros. Ella fue fiel. Ella fue llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Guardó la palabra en su corazón y logró permanecer de pie en los momentos difíciles, de pie frente a la cruz. Ella logró estar ahí. En eso tú y yo también podemos ser dichosos. Si nos esforzamos en escuchar la palabra de Dios, que eso tú y yo sí podemos. Si nos esforzamos en cumplir la palabra de Dios, que eso tú y yo también podemos hacerlo. Quedarnos admirando los mártires y decir, Ay, el Padre Pío, pues porque él tuvo estigmas. Ay, San Francisco de Asís, pues él también tuvo estigmas, ¿no? O sea, pues así que fácil. No. La madre Teresa de Calcuta, pues claro. Ella tenía tantísimos pobres ahí que le era fácil atenderlos a todos. No. Esas son cosas históricas y hasta un poquito, si lo quieres ver así, superficiales. Porque lo que en realidad hay en el corazón de esas personas es lo que tú y yo también podemos tener. El Padre Pío, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa, la Madre Teresa de Calcuta, todos ellos fueron obedientes a la palabra de Dios. Y en eso tú y yo también podemos serlo. Y así poder ser dichosos y plenos. Sí, San Francisco de Asís, el Padre Pío, debieron de haber sido muy dichosos por tener los estigmas. Pero indudablemente ellos fueron mucho más dichosos por haber escuchado y vivido la palabra de Dios. El día de hoy, ¿tú por qué vas a ser dichoso? ¿Por cosas externas? ¿O por qué puedes escuchar la palabra de Dios, guardarla en tu corazón y obedecerla? ¿Qué ejemplo de María? Eso también tú y yo lo podemos hacer. Y este Dios, el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la plenitud, el Dios que no hace distinción de personas y que nos ama a todos por igual como sus hijos, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien pudiera decir, ¡ah, dichosa aquella persona que es millonaria! Aquel millonario pudiera voltear y decirte, no, más bien dichosos aquellos que necesitan poco o nada. Porque ellos son los verdaderamente ricos y millonarios, los libres. No evalúes la alegría y la dicha de una persona por las cosas exteriores o circunstanciales, más bien evalúala por el corazón que llevan. Y ahí es donde tú y yo podemos ser dichosos como María, al escuchar y vivir la palabra de Dios. Que tengas un excelente día.